Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos, hermanos, a nuestra segunda serie de mensajes expositivos en Primera de Corintios. Vamos a comenzar en el capítulo 3 y este es el primer mensaje de la segunda serie. La primera serie se dedicó más al asunto de la manera como Pablo exponía las escrituras en forma bíblica. Y ahora vamos a entrar en algunos de los motivos por los que escribió el apóstol Pablo a los corintios. Vamos a orar, vamos a Dios en oración y luego entraremos a nuestro mensaje con la lectura de la palabra de Dios. Oremos. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por darnos tu palabra para nuestra bendición, nuestro provecho espiritual en nuestro idioma hasta nuestros días. Gracias, Señor, por inspirar esta porción de tu palabra a través de tu Espíritu Santo, confiriéndosela al apóstol Pablo. Y ahora nosotros podemos leerla, Señor, y aprender grandes lecciones para nuestra vida cristiana por medio de ella. Así que, Señor, reconociendo que solamente podemos entender la palabra por la ayuda del Espíritu Santo, rogamos, Señor, que tú nos asistas una vez más para entender lo que tú nos quieres comunicar en este capítulo 3 de Primera de Corintios. Gracias, Señor, una vez más. En el nombre de Cristo. Amén. En Primera de Corintios, capítulo 3, voy a leer los primeros nueve versículos, aunque vamos a mencionar algunos otros versículos. Pero dice así la palabra de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento Y el que planta y el que riega son una misma cosa Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor Porque nosotros somos colaboradores de Dios Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios Hermanos, en la psicología moderna Se aconseja a no dañar la autoestima del hombre Específicamente la psicología moderna aplicada a la educación de los niños Sugiere que no se les dañe su autoestima a los niños Pero esta mentalidad se ha extendido a la sociedad Y por supuesto ha permeado en las iglesias Las iglesias modernistas, contemporáneas especialmente Las que quieren atraer más gente No quieren ni ofender ni dañar la autoestima de la gente Evitan con mucho cuidado Términos como infierno, pecado, la sangre de Cristo Y predican un evangelio social Atractivo Que no lastima Que no ofende Y desafortunadamente algunas iglesias También conservadoras Han caído en este error En nuestro círculo, hermanos Como bautistas fundamentales A veces veo yo Algunos otros extremos El extremo de creer Que por predicar en una forma ofensiva Y agresiva Y a veces Hasta con malas palabras Y maltratos Es decir las cosas Como son Pero vamos a ver aquí, hermanos Que en realidad Nosotros como predicadores Nuestra labor es decir las cosas No como son Sino como Dios Quiere que las sepamos Hay que decir las cosas De acuerdo con Dios No de acuerdo a nuestra denominación Y Pablo ha venido Estableciendo aquí Que su predicación Su predicación es para edificar Y proclamar La sabiduría de Dios Por medio De esto que Ya vimos en el capítulo 1 Se llama la locura De la predicación Pero ahora su enfoque Es a los problemas Por los cuales se está escribiendo La carta Los problemas que aquejaban A la iglesia De Corinto Entonces vamos a entrar a hablar Algunas de estas cosas Y en esta ocasión Vamos a hablar De los cristianos carnales Pablo habla A los corintios Por lo que son No les endulza la píldora No trata de ser Correctamente Políticamente correcto Dice las cosas A los corintios Por lo que realmente Ellos eran Y esto es Que eran cristianos carnales Y no podía hablarles De otra manera Miren Nuestro versículo 1 Dice De manera que yo hermano No podía hablaros Como espirituales Sino como a carnales Y ya estudiamos Que la palabra Espiritual En el original Es la palabra Neumaticois Que quiere decir Lo relacionado al espíritu El El Nombre de la tercera persona De la trinidad El espíritu santo El término es Neumaticos Y quiere decir Lo espiritual Entonces Neumaticos Se refiere a lo espiritual Y Pablo dice Que a estos cristianos En corinto No les podía hablar Como a cristianos Espirituales ¿Por qué? Porque aquí menciona ya Algunas cosas De lo que es Un cristiano Espiritual En el capítulo 2 Versículo 6 Dice Que es maduro Sin embargo Hablamos sabiduría Entre los que han Alcanzado Madurez También en el Versículo 12 En el mismo capítulo Dice Y nosotros no hemos recibido El espíritu del mundo Sino el espíritu Que proviene de Dios Para que sepamos Lo que Dios Nos ha concedido Un cristiano espiritual Ha recibido El espíritu Y disierne Las cosas espiritualmente Vea el versículo 15 del capítulo 2 En cambio El espiritual Juzga todas las cosas Pero él no es juzgado De nadie Y juzga Ya dijimos Que es Anacrinomai Que quiere decir Examinar Y discernir Y además Versículo 16 Dice Del capítulo 2 Que tiene la mente De Cristo O sea Que piensa Como Cristo Que ve las cosas Como las ve Cristo Pero en cambio A los corintios Les dice Que les tienen que hablar Como carnales La palabra para carnal Es Sarkikos Y miren lo que dicen Los diccionarios Lexicógrafos Dice que Sarkikos Es alguien Sensual O carnal Que tiene la naturaleza De la carne Es decir Que está bajo el control De los apetitos animales Es gobernado Por la mera naturaleza humana No por el espíritu De Dios Tiene su asiento En la naturaleza animal O suscitado Por la naturaleza animal Es la naturaleza humana Con la idea Con la idea Incluida En la depravación Perteneciente A la carne Versículo 3 Una vez más Dice Y andáis como hombres O sea Están Hablando aquí Que está Inclinado solamente A lo humano A lo carnal No enfocado A lo espiritual Y también El diccionario Dice que Para el cuerpo En relación Con el nacimiento O linaje Cuando se refiere A algo carnal Se refiere Por supuesto A la estirpe La casta La genealogía Humana Y luego dice También Que por la alimentación No La alimentación Determinaba también Que tipo de cristianos Eran Los corintios En el versículo 2 Dice Allá en Hebreos 5 Del 13 al 14 Se nos dice Que la leche Es Para los que No han alcanzado La madurez Dice ahí La palabra de Dios Y todo aquel Que participa De la leche Es inexperto En la palabra De justicia Porque es niño Pero el alimento Sólido Es para los que Han alcanzado Madurez Para los que Por el uso De los sentidos Ejercitados En el discernimiento Del bien Y del mal Entonces Un cristiano Maduro Es alguien Que ha No solamente Aprendido De la Biblia Porque la palabra De Dios No es solamente Un libro De texto La palabra De Dios Es un Manual Por el cual Dios quiere Que nuestro Comportamiento Nuestra conducta Nuestra vida Misma Sea transformada Y sea moldeada De acuerdo A las enseñanzas Ahí está la diferencia Entre la Biblia Y otros libros sagrados De otras religiones La Biblia La Biblia No es solamente Una constitución No es solamente Un Un documento Legal Con reglas Y leyes De lo que uno Puede hacer Lo que no debe hacer Sino Su propósito Es más espiritual Y la idea es Que nosotros Seamos Transformados Cada vez más A la imagen Del Señor Jesucristo Y cuando una persona Va avanzando En su vida Cristiana Topándose Con pruebas Topándose Con luchas Conflictos Tentaciones Y va aplicando Estos principios De la palabra Dios Es como se va Madurando Es similar A lo que Le ocurre A un Atleta A un boxeador Por ejemplo El boxeador Al principio Hace ciertos ejercicios Que le causa Un Que se sienta dolorido ¿Verdad? Al principio Porque Esos músculos No están acostumbrados A ese tipo De ejercicios Pero tienen que Hacerlos Para desarrollar Músculo Para desarrollar Rapidez Reflejos Que sus reflejos Sean más pronto Más rápidos Entonces Así En la vida Cristiana Cuando el cristiano Ha sido Ejercitado Como dice aquí Hebreos En las Cosas De la vida Cristiana Va alcanzando Madurez Y esta madurez No es Proporcional A la edad Biológica De la persona Porque Estoy seguro Que usted Como yo Hemos encontrado Gente De edad avanzada Pero muy Inmaduros En Cristo Y al revés También es cierto A veces Nos encontramos Jóvenes O señoritas Que han dejado Que el Espíritu Santo Obre en sus vidas De tal manera Que podemos ver Una madurez En su temprana edad Pero aquí Pablo les dice Que no les pudo Dar Vianda La vianda Aquí La palabra Es broma Que quiere decir Alimento Sólido No es que Estuviera Dándoles Chistes Verdad Es broma Si suena La palabra También Para vianda Es el alimento Sólido Y nosotros Sabemos Y la analogía Que usa Pablo Es bien clara Un niño Recién nacido Necesita Su leche Es el mejor Alimento Y si es de la madre Mucho mejor Porque no tiene Dientes No puede masticar No puede Su sistema Digerir El alimento Sólido Y así Compara Pablo A estos Cristianos Y hermanos Es triste Pero en la mayoría De las iglesias Tenemos Las iglesias Llenas De gente Inmadura Gente Carnal Y no crecen Nunca crecen No saben De doctrina Y los que tienen Hambre y sede De aprender Tienen que buscarla En otro lado ¿Por qué? Porque los pastores En esas iglesias No nutren No llevan A pastar En las praderas De la palabra De Dios A su rebaño Se dedican A predicando De una manera Que yo llamo Correccional Predican Para corregir En vez de Predicar Para prevenir La predicación Sana De la palabra De Dios A diestra Capacita Al cristiano Para que esté Listo Prevenido Para afrontar Lo que ya dije Las pruebas Las dificultades Las dificultades Las tentaciones Las crisis Las calamidades En su vida Mientras que La predicación Correctiva Que es lo que Escuchamos La mayoría De las veces Es corregir El chisme Corregir Las divisiones Corregir La flojera La falta De participación En la iglesia Es lo que yo llamo Una predicación En donde Los pastores Se le dedican Apagando Infiernitos Tapando hoyos Aquí y allá Los que tienen Hambre y sed Por eso Se nos van Se nos van Con maestros Y predicadores Electrónicos Como John MacArthur Como Paul Washer Como John Piper Y no les preocupa Que estos son Teólogos De la nueva Teología Del pacto Y que predican La salvación Por señorío En otra ocasión Hablaremos de eso Y no se preocupan De eso Pero La razón es Que esos hermanos Comparten Expanden Desmenuzan La palabra de Dios Y la ponen Al alcance De la gente Y no tenemos Eso Desafortunadamente En nuestras iglesias No hay Predicación Expositiva En otros casos El pastor No es que no quiera Es que no puede Porque no tiene La preparación Ministerial Adecuada Y la razón Hermanos Es Sobre todo En algunos círculos Bautistas Fundamentales Es porque Se menosprecia La preparación En un seminario Con argumentos De que Dios usa más A los que están Llenos del Espíritu Santo Que a los que tienen Títulos Dicen cosas como De que vale Tener tantos Títulos Si no tienes La llenura Del Espíritu Santo Y también dicen Para ganar almas No necesitas Títulos Es verdad Todo eso Es verdad Pero mire Las Los púlpitos Y las iglesias Están llenas De estos Pastores Que fueron Arrojados Al coliseo Fueron Aventados Al ruedo A luchar Con fieras Y a Torear A esos Animales Salvajes Sin las armas Necesarias Y desnudos Con esta mentalidad De que no necesitas Ir al seminario Y dicen ¿A poco los apóstoles Los discípulos Fueron al seminario? ¿Qué clase De pregunta Es esa? Fueron al mejor Seminario Estuvieron Tres años Y medio Bajo el maestro De maestro Bebiendo De su enseñanza Y de su predicación Y viendo En su vida La palabra De Dios Puesta En práctica Diariamente Hermano ¿Por qué Tenemos que Escoger? Porque dicen Es mejor Estar lleno Del Espíritu Santo Que tener Muchos títulos ¿Y por qué No las dos cosas? El apóstol Pablo A los estándares Modernos Era un Ph.D. Tenía Doctorado El libro Del Evangelio De Lucas Y el libro De los hechos Fue escrito Por otro doctor El médico Lucas Moisés Él fue a las A las mejores Escuelas Como Hijo De la hija Del faraón Atendió Asistió A los mejores Colegios Estuvo Los mejores Maestros Y Dios Lo usó Y fue lleno También Del Espíritu Santo Spurgeon Spurgeon Dice Que un Buen Carnicero Puede Destazar La carne Y sacar Los mejores Cortes Pero lo va A hacer Mejor Si el Cuchillo Está bien Afilado Hermanos Es verdad Los títulos No valen Nada Lo que vale Es ser usado Por Dios Pero Dios Va a usar Más A una Persona Que toma En serio Este libro Bendito Y Tan en serio Lo toma Que se toma El cuidado De estudiar Gramática De estudiar Geografía Bíblica De estudiar Hermenéutica Y de Prepararse Mejor Y todas Estas herramientas Se dan En el Seminario El seminario Dice Si alguien Tiene falta De sabiduría Vaya Al seminario Ridiculizan Unos Este Versículo De Santiago No La Biblia No dice Si alguien Tiene falta De sabiduría Vaya Al seminario Dice Pídala A Dios Pero de lo que Yo estoy hablando No estoy hablando De sabiduría Estoy hablando De conocimiento De la preparación Que necesitamos Para Llevar a cabo La labor Más importante De predicar La palabra De Dios Y así como usted Y yo No nos dejaríamos De operar Una Operación Crucial En nuestro cuerpo Por un médico Que no se graduó De la escuela De medicina Pero está lleno Del Espíritu Santo No nos dejaríamos Operar Por un médico Así Y por qué Si animamos Y empujamos A tantos Sinceros Hombres De Dios A los púlpitos Cuando nosotros Los animamos A ir al seminario Es para No solamente Para beneficio De él Es para beneficio De las congregaciones Para que El hermano Tengan las herramientas Necesarias Para poder Predicar Una variedad De sermones Durante todo Su ministerio Y no solamente Un puñado De mensajes Que se le acaben En un par de meses Y por eso Y por eso Tiene que ir A las conferencias Para poder Traer más ideas Y más mensajes Copiados Porque se le acabó A él El repertorio Un Cristiano Maduro Va a tener También Un pastor Que lo lleve A alimentarse Correctamente Para alcanzar Esa madurez Ahora Pablo Expone Aquí Porque Estos cristianos Eran carnales Ahora va A las pruebas A las pruebas Me remito Primero Porque eran Seguidores De los hombres Se vanagloriaban En quien Los había Ganado Para Cristo Y ya En el Capítulo Introductorio En el capítulo Uno Ya Pablo Había mencionado Que este era Parte del problema Que había Escuchado Pablo De Los de Cloé Que Unos decían Yo soy de Pablo Yo de Apolos Yo de Cefas Y otros más espirituales Yo de Cristo Y luego aquí Vuelve a mencionar Versículos 4 al 7 Vuelve a mencionar Ese problema Unos se vanagloriaban De que Habían Sido guiados Por Pablo A los pies De Cristo Otros que Cefas Otros que Apolos Y se Gloriaban En estos Hombres Miren lo que dice En el versículo 21 De nuestro Capítulo 3 Dice así Y que Ninguno Se gloríe En los Hombres Porque Todo Es Vuestro Porque Es Carnal Porque Pablo aquí Está considerando Carnal Gloriarse En los Hombres Pues Él aquí Mismo Lo explica En el versículo 5 Porque Son Siervos Son servidores Miren lo que dice El versículo 5 Que pues Es Pablo Y que Es Apolos Servidores Y la palabra Detrás de Servidores Una palabra Teológica También Que es Diáconos Las iglesias Tienen Diáconos La palabra Diácono Quiere decir Siervo Servidor Y en ese Sentido Cuando Una persona Es usada Por Dios Para alcanzar Un alma Para Cristo Es un Siervo Y Estos Siervos Dicen Por los cuales Habéis Creído Miren lo que dice Ahí a mitad Del versículo 5 Servidores Por medio De los cuales Habéis Creído Entonces Estos Hombres Pablo Apolos Cefas Eran Ganadores De Almas Dios Los Usó Para ganar Algunos De estos De Corinto Pero Lo que Pablo Está resaltando Aquí Es que Eran Meros Instrumentos En las manos De Dios Uno Nunca Ha visto Que una Escultura O una Pintura Que Diga Esta Pintura Se hizo Con la Pintura Marca Sherwin Williams O que Esta Escultura Que hizo Este Escultor Fue Labrada Con un Martil Y un Cincel Marca Black & Decker No Más bien Se habla Este Óleo Fue Pintado Por Da Vinci O esta Escultura Fue Esculpida Por Miguel Ángel Entonces No es la Herramienta Hermanos Lo importante Es El Autor Es En este Caso Dios Como dice Aquí Es Dios Que da El crecimiento ¿Por qué? Porque los hombres No son nada Miren el versículo 6 y 7 Yo planteé Apolo regó Pero el crecimiento Lo ha dado Dios No se nos olvide Podemos Nosotros Van a gloriarnos De las cantidades Que nosotros Acarreamos A la iglesia O de los que Se bautizan En la iglesia Pero no se olvide La Biblia Dice El crecimiento Lo ha Dado Dios Por lo tanto Nosotros No nos podemos Van a gloriar En esas cosas ¿Por qué? Porque uno Planta Y otro Riega Y Dios Va a compensar Versículo 8 A cada uno De acuerdo a su labor Si quizás Tendrá más mérito Uno que otro Y Dios Se encargará De eso Pero mientras tanto Lo que nosotros Necesitamos Que considerar Es lo que dice El versículo 9 Porque nosotros Somos Colaboradores De Dios Porque Como dice aquí Pablo Yo planteé Apolo regó Y ahora Los que le dan Mucha importancia A todo esto Esos son los Que la están Regando ¿Verdad? Dándole más Importancia Al hombre Otra Característica Por la que Pablo llama Carnales A estos Cristianos De Corinto Son por sus Obras La clase de Obras Que hacían ¿Eran Salvos Ellos? Yo pienso Que sí Yo pienso Que sí Y aquí Entramos En un terreno De controversia ¿Verdad? Algunos dicen No, estos Nunca fueron Salvos O Como predican Paul Washer Y John MacArthur Que una persona Que vive Carnalmente O para el mundo Lo más seguro Es que no Ha sido salvo No, mire Síganme por favor Aquí Eran Cristianos Y no habían Perdido su salvación Primero Note el fundamento Dice el versículo 11 Porque nadie Puede poner Otro fundamento Que el que está Puesto El cual es Jesucristo Y aquí no está Hablando del Fundamento De la iglesia Y yo Creo Que el fundamento De la iglesia Es Cristo No me malentienda Pedro nos lo dice La principal piedra Del ángulo Es Jesucristo Mismo Pero aquí está Hablando de la Edificación De cada Cristiano El fundamento Es Jesucristo Y note el resultado Versículo 15 Dice Si la obra De alguno Se quemare Él sufrirá Pérdida Si bien el mismo Será Salvo Será salvo Una persona Que no es cristiana No va a ser salva Y note también Como le llama En el versículo 17 Templo De Dios Por eso Aquí no está Hablando de la iglesia Aquí está Hablando de cada Cristiano Individualmente Si alguno Destruyere El templo De Dios Dios le destruirá A él Porque el Templo De Dios El cual Sois vosotros Santo Es Y además Dice que ellos Serán de Cristo Versículo 23 Y vosotros De Cristo Y Cristo De Dios Entonces No había duda De que estos cristianos De Corinto Eran cristianos Si eran salvos Pero carnales Y las obras De estos No iban a pasar La prueba En el versículo 12 Dice Y si sobre este fundamento Alguno edificare Oro Plata Piedras Preciosas Madera Heno Ojarasca Todos estos Estos materiales Representan El tipo de obras Con la que uno Edifica El edificio ¿Cuál es el edificio? Nosotros Nosotros somos El cristiano Es el templo De Dios Y uno se va Edificando ¿Con qué obras? Aquí los compara Con oro Plata Piedras preciosas Madera Heno Ojarasca Y luego Hace la comparación De que El fuego Las probará El fuego Va a revelar Versículo 13 ¿Qué tipo de obra Nosotros hicimos? Y si Y si Pasa la prueba Del fuego Como el oro La plata Y las piedras preciosas La obra de cada uno Va a permanecer Dice Pero si se Se destruye Es porque No era buen material Las obras Que hicieron No eran Suficientes Otra evidencia Más De la carnalidad De estos cristianos Es que se creían Sabios Mira el versículo 18 De 1 Corintios 3 Nadie se engañe A sí mismo Si alguno Entre vosotros Se cree Sabio En este siglo Hágase ignorante Para que llegue A ser sabio Y ya Pablo Disertó Bastante Sobre la sabiduría Del hombre Y la sabiduría De Dios La sabiduría De lo alto Aquí lo menciona Otra vez Versículo 19 Porque la sabiduría De este mundo Es insensatez Para con Dios Pues escrito está Él prende A los sabios En la astucia De ellos Entonces Mire Las características De estos cristianos Carnales Se vanagloriaban En los hombres Tenían obras Que no iban A pasar La prueba De fuego Se creían Sabios Y además Se gloriaban En los hombres Vamos a volver Otra vez Al versículo 21 Dice Así que ninguno Se gloríe En los hombres Porque todo Es vuestro Ellos lo poseían Todo Incluyendo a Pablo Apolo Cefas Dice Ustedes son dueños De todo Versículo 22 O sea Pablo Apolo Cefas Todo es vuestro Y hasta Cristo Y vosotros de Cristo Y Cristo de Dios Es correcto Gloriarse En los hombres Es correcto Bueno Nosotros Vemos Cómo se promueve La exaltación Del hombre Y es verdad Y criticamos Y en cierto modo Con razón La Dulía La Idolatración Veneración Que se le dan A los profetas Rabíes Sacerdotes Ministros Obispos Y como le llamen En otras religiones Estamos en lo correcto En delatarlo Pero Entre los cristianos Tenemos lo mismo Tenemos por ejemplo Que Se firman Biblias Eso Mis hermanos Para mí Es gloriarse En los hombres Para poder decir Aquí En mi Biblia Traigo la firma De fulano De tal A quien yo Escuché Predicar Es una práctica Muy común Pero yo Escuché a un Predicador Decir una vez Dice Yo firmaba Decía este pastor Americano Yo firmaba Firmaba Biblias Hasta que En una ocasión Que iba a firmar La Biblia De una persona Que me pidió Que le firmara Su Biblia Vi ahí El nombre De otro Pastor Que había Caído en la Adulteria Dice Eso me hizo Pensar ¿Quién soy yo Para estampar Mi nombre En el libro Bendito La palabra De Dios Para que ese Cristiano Ande cargando Mi nombre Por todos lados Y que tal Si yo un día También caigo En pecado Y hermanos Esa es una Gran realidad Yo no firmo Biblias Hermano Por varias razones Una Porque nadie Me lo pide Pero Ha habido Ocasiones En que Me han pedido Y Y yo me siento Igual que este Pastor ¿Quién soy yo Para firmarle La Biblia A nadie? En una ocasión Fui a una Conferencia Y estaba ahí Había predicado Un pastor Amigo mío Hermano David Cortés Pastor de la Iglesia Puerta Abierta En Tijuana Quería yo Hablar con él Al final del servicio Pero él estaba Bien ocupado Estaba una Fila Larguísima De Hermanos Y hermanas Que querían Que les firmara Él su Biblia Mientras yo Esperaba ahí Cerca de la Plataforma Esperando Que él Se desocupara Volteo para acá Y yo tenía Ya una Fila De personas Yo ni había Predicado Ese día Y ya estaban Los demás Ahí con la Pluma Y su Biblia Listos Para que yo Les firmara La Biblia Le digo No hermano No Yo no soy Nadie Yo no El que firma La Biblia Se está Ya Vaya Con aquel Pero hermano Nosotros Idolatramos También Eso no es Bueno Y estos Cristianos Carnales De Corinto Tenían Ese problema O a mí me ganó El apóstol Pablo A mí me ganó El apóstol Pedro O Apolos Cuando no Son Más que Siervos De Dios Y luego A través de todo El libro de Corintios Más adelante Va a entrar A lidiar Con otros Problemas Muy graves Que tenían Los corintios Se llevaban A los tribunales Había uno Que tenía La mujer De su padre Había abusos En la cena Del señor Había abusos De los dones Espirituales Había problemas Docrinales En relación A la resurrección Etcétera Etcétera Y todo eso Lo trata Pablo Aquí en el libro De primera de Corintios Y a su tiempo Con la ayuda De Dios Trataremos Con esos temas Que Dios Nos encuentre Fieles a él Que Dios Nos ayude A querer No ser cristianos Carnales Como estos Corintios Corintios Sino que seamos Cristianos Que anhelan Crecer Y ser llamados Espirituales Para que Conforme Va avanzando La vida cristiana Seamos más maduros No Más viejos Sino más maduros Viejos No lo vamos a poder evitar Vamos a llegar a eso Pero que cada día Seamos más Maduros En el Señor Oremos Padre gracias Señor Por tu palabra Aplícala A nuestras vidas Y que produzca el fruto Señor En nuestras vidas Fruto Con obras Que Aguanten Y pasen En la prueba de fuego Señor Gracias te damos Y te bendecimos En el nombre de Cristo Amén Dios les bendiga Amén 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 Gracias por ver el video